Siento como una tumba al pago y ya se me eriza la piel Esa réplica de tambores que me hace enloquecer Voy a pasarla bien La vida no es pa' dorar, es pa' gozar Se prendió la rumba, suena este ritmo y siento como mi cuerpo son maría Gozo que la vida es solo una, así que dejo la o las penas y gozaré Eh, eh, y gozaré Se prendió la rumba, suena este ritmo y siento como mi cuerpo son maría Gozo que la vida es solo una, así que dejo la o las penas y gozaré Eh, eh, y gozaré Eh, eh, y dale bailar que este ritmo a ti te gusta Cuando te canto tú la disfrutas, yo quiero verlo a todos a la prisa One, two, three, let's go Your body and no party, your body and no party Your body and no party, hey, hasta que el cuerpo aguante Your body and no party, your body and no party Your body and no party, hey, hasta que el cuerpo aguante Se prendió la rumba, suena este ritmo y siento como mi cuerpo son maría Gozo que la vida es solo una, así que dejo la o las penas y gozaré Eh, eh, y gozaré Eh, eh, se prendió la rumba, suena este ritmo y siento como mi cuerpo son maría Gozo que la vida es solo una, así que dejo la o las penas y gozaré Eh, eh, y gozaré Eh, eh, eh Your body and no party, your body and no party Your body and no party, hey, hasta que el cuerpo aguante Your body and no party, with your body and no party, with your body and no party Eh, hasta que el cuerpo aguante Se siente como la tumba al bajo y ya se me eriza la piel Esa réplica de tambores que me hace enloquecer Ya pasa la piel, yeah, yeah La vida no es pa' llorar, es pa' gozar Se prendió la rumba, suena este ritmo y siento como mi cuerpo son maría Gozo que la vida es solo una, así que dejo la o las penas y gozaré Eh, eh, y gozaré Eh, eh, se prendió la rumba, suena este ritmo y siento como mi cuerpo son maría Gozo que la vida es solo una, así que dejo la o las penas y gozaré Eh, 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 y gozaré Eh, 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 gozaste la vida Oh, 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 oh Eh, eh, eh